Tranquilos, vamos a... Ahí se demora poquito ¿Qué vamos a demostrar entonces? Uno, dos, tres Que nos gira Si colocamos hojas sobre la superficie del agua y hacemos este experimento en casa, el agua gira, no aquí en la línea ecuatorial se juntan y no hay los remolinos grandes que se ven en nuestra ubicación Uy, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedía con las fuerzas? Se anulaban Exacto